Buenos días, televidentes de Hable Como Habla. Así está el río Lúa en estos momentos. El nivel se mantiene, no ha crecido, pero está lloviendo en estos momentos en las montañas de Santa Bárbara. Aquí, en este lugar, hay una lluvia intermitente. Se va y viene. Desde la una de la mañana comenzó a llover un poco más fuerte. Hay que tener precaución porque este río es realmente cambiante, cambia de un momento a otro. En estos momentos lo podemos ver así, pero entre una hora puede llenar de un solo, ya que lugares como el Cedral, La Vega, Santa Bárbara, está lloviendo muy fuerte. Lugares como Berlín, Atima y Seivita, Atima, se nos reportaba anoche y hoy en la madrugada y en la mañana que estaba lloviendo muy fuerte y que incluso los habitantes de ese lugar estaban muy preocupados. Y otra noticia lamentable que damos a conocer de último momento. Mucha atención, televidentes de Hable Como Habla. Muere la séptima víctima que se encontraba entre la vida y la muerte en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.